Doctora Olga B, en los próximos días vamos a tener la oportunidad de presentar aquí en Estudios al doctor Mauricio Jaramillo, candidato a la gobernación del Tolima. ¿A quién creerle en las exposiciones que se han hecho sobre el tema de la corrupción y sometástasis en el Tolima? ¿A Jaramillo o a Barreto, que le respondió la mentira y sometástasis en el Tolima? Bueno, yo personalmente, esto no es un tema personal, Juan Pablo. Esto no es un tema entre el doctor Barreto y el doctor Mauricio Jaramillo. El tema lo tenemos que abarcar desde el punto de vista político. Vamos a sacar unos artículos muy importantes en el Nuevo Día y los voy a difundir por toda la prensa regional. Nosotros vamos a hacer un análisis histórico, cuál ha sido el comportamiento del Partido Conservador y del Partido Liberal, históricamente hablando. Y nos vamos a ir bien atrasito porque es que los colombianos tenemos que volver a recontar la historia de este país. ¿Qué ha pasado en los diferentes acuerdos de los partidos conservador y liberal? Desde ese hombre maravilloso que tuvo el Partido Liberal, como es el presidente Alfonso López Pumarejo, que fue un gran transformador y tuvo las grandes iniciativas. Un gran transformador revolucionario, además, el debate lo vamos a llevar a lo político. Esto no es un debate personal, esto es un debate político por los proyectos y por los programas del departamento. Habrán otros que le indaguen a ellos la corrupción que han hecho durante todo este tiempo. Nosotros como Partido Liberal le queremos proponer a los tolimenses un nuevo enfoque sobre el desarrollo social y económico. Nosotros como liberales vamos a proponerles que estas transformaciones que necesita el Tolima es para la productividad, para la riqueza. Aquí no vamos a hacer un debate personal, vamos a hacer, vuelvo y lo repito, un debate político, donde vamos a mostrar durante toda la historia de Colombia y la historia que tiene Tolima, vamos a demostrar cómo los liberales durante todo este periodo hemos sido grandes transformadores de esas grandes reformas que hoy ha tenido el país y que merece el país. Entonces, vuelvo y lo repito, vamos a hacer un debate muy político, muy demostrar las propuestas y las iniciativas a todos los tolimenses y ahí la gente tomará la decisión. ¿Cuál es la mejor propuesta? Así de sencillo, así de sencillo. Nosotros yo creo que los liberales tenemos el acervo, la historia, el compromiso y lo hemos hecho y nos hemos equivocado, claro está. Y tenemos que reconocer nuestras equivocaciones, pero eso no significa que nuestra concepción liberal del desarrollo, del progreso, lo tenemos los liberales, los grupos progresistas que en esta sociedad hay y yo creo que vamos a hacer un frente común en el Tolima para que el Tolima vuelva a ser el departamento que en otrora fue un departamento competitivo, productivo, generador de riqueza, un departamento que era un sueño decir. Hoy los indicadores que tiene el departamento frente a competitividad, productividad, sobre pobreza monetaria, sobre pobreza absoluta y miseria, sobre los indicadores que tienen que ver con el desarrollo en general, vamos a demostrarle a los tolimenses cómo hemos retrocedido durante los últimos ocho años, hemos retrocedido en el desarrollo económico y social, porque el departamento del Tolima hoy ocupa uno de los últimos puestos de competitividad y de desarrollo en todo el país. Entonces es con hechos, con datos y con unos planteamientos de la política. Aquí vamos a hablar de la gran política que se necesita, que es la política de las ideas, de las propuestas y no de los insultos y no de conseguir a los liberales de que los liberales somos rojos de violencia, rojos de abandono, rojos de inseguridad. Al contrario, vamos a demostrar quiénes han sido los azules de la violencia, del val gobierno, de la ineficiencia. Lo vamos a mostrar con datos, con cifras y con hechos históricos y con hechos hoy puntuales. Pero aquí lo que vale es también pasar la página, en el sentido de que el Tolima tiene que, con toda su bancada, con toda la dirigencia, con los empresarios, con los comerciantes, con todos los sectores sociales, el Tolima merece, merece por su ubicación geográfica, por su potencial y su riqueza natural, merece estar en una posición de mayor altura y de mayor significación nacional, porque los tolimenses no existimos, no existimos en el territorio nacional. Pareciera como si no existiéramos. Los gobiernos anteriores no nos habían tenido en cuenta. Hoy, este gobierno, en este Plan Nacional de Desarrollo, tiene 12 líneas estratégicas de inversión para el Departamento del Tolima, que tendremos el tiempo para explicar cada uno de estas grandes líneas, para llevarlas a proyectos concretos. Y ya le dije cuáles eran los líneas importantes. El triángulo, el tema de Ambalema, la recuperación histórica de Ambalema, de Armero, el tema de la Universidad del Norte, el tema de las carreteras terciarias. Nosotros tenemos todo y estamos construyendo. También quiero decirle, en el Congreso de la República se debatirá este Plan Nacional. Obviamente que seguramente van a haber adiciones, van a haber proposiciones, van a haber ajustes, como todo, porque esto ha sido de mucha participación en Colombia. O sea, lo que nos va a guiar, el barco que nos va a conducir hacia el desarrollo y hacia la prosperidad, se llama el Plan Nacional del Desarrollo. Por eso, Colombia será potencia mundial de la vida. Este Plan Nacional será nuestro discurso político, será nuestro discurso fundamental, el Plan Nacional del Desarrollo, que tiene un nombre muy lindo, Colombia, potencia mundial de la vida.